Apple enfrenta una demanda antimonopolio por prácticas ilegales en el mercado de smartphones, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Este es el Flash Diario. 16 de los estados de Estados Unidos y el Departamento de Justicia de ese país han presentado una demanda en contra de Apple. Apple acusan a la compañía de operar un monopolio ilegal en el mercado de los smartphones, manipulando precios y limitando a la competencia. Esta acción legal, la demanda, busca desmantelar muchas de las restricciones impuestas por Apple en su ecosistema iPhone, incluyendo el acceso a tiendas de aplicaciones alternativas y a la interoperabilidad de iMessage con dispositivos Android. Soy Félix Riaño y este es un Flash Diario del Siglo XXI es hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento digital. Esta demanda podría obligar a Apple a abrir su sistema. No importa si tienes o no un equipo de Apple, todos sabemos que es la compañía detrás del icónico iPhone. Y ahora es también la acusada del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Nada menos y nada más que el Departamento de Justicia. Ha sido acusada de mantener su poder no solo superando a la competencia por mérito, sino mediante la violación de leyes antimonopolio. Con ingresos netos que superan el PIB de más de 100 países, Apple se ha beneficiado enormemente del éxito de su teléfono, el iPhone. Sin embargo, las tácticas empleadas para mantener su posición dominante han resultado en menos opciones disponibles para los consumidores y precios más altos también para los consumidores, así como condiciones desfavorables para los desarrolladores de aplicaciones. La demanda del Departamento de Justicia de Estados Unidos destaca las prácticas específicas por parte de Apple que limitan la competencia y que perjudican tanto a consumidores como a desarrolladores. Entre esas prácticas se incluyen la imposición de restricciones contractuales selectivas, el bloqueo de aplicaciones de streaming en la nube, la degradación de la calidad de mensajería entre iPhone y plataformas competidoras y la exclusividad de Apple Pay, el sistema de pago de Apple en sus dispositivos iPhone y también en los Apple Watch. Estas acciones han contribuido a un ecosistema cerrado que favorece a Apple a expensas de la innovación y de la elección del consumidor. Si esta demanda prospera, podría obligar a Apple a eliminar algunas de sus restricciones más controvertidas, abriendo paso a una mayor competencia y posiblemente a una reducción en los costos para los consumidores. Este caso representa un desafío significativo para Apple que defiende sus prácticas alegando preocupaciones de seguridad y de privacidad. Soy Félix Riaño y este ha sido un Flash Diario del Siglo XXI es hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento digital. Y sí, tenemos que reconocer que el Flash Diario, este podcast y los podcasts de esta familia del siglo XXI es hoy, tienen episodios extra en la aplicación de Apple Podcast para las personas que están suscritas allí. De manera que, en algún sentido, también estamos involucrados en esto. Por eso, para ser más equitativos, ahora tenemos el Club Flash Diario, que tiene disponibles también episodios premium adicionales para los miembros del Club Flash Diario, sin importar la marca de teléfono que utilicen. Si te interesa entrar al club, busca la dirección en la descripción de este episodio podcast. ¡Gracias!